Bueno y Montoya de inmediato, porque ayer por la noche a esta hora estábamos dando a conocer la noticia, Milton daba a conocer detalles en torno a la posible salida ayer del técnico, hoy ya es confirmada la salida del técnico de Cobán y de inmediato Montoya pues ha sido presentado, bienvenido a casa, le dicen al técnico que ya fue campeón con el equipo de Cobán Imperial. Así es, el club Cobán Imperial anuncia con orgullo el retorno del director técnico Roberto Montoya quien nos hizo campeones en el torneo apertura del 2022, bajo su liderazgo alcanzamos la gloria y vivimos uno de los momentos más memorables de nuestra historia, la pasión, dedicación y visión fueron claves para el éxito y ahora confiamos en que juntos lograremos nuevas victorias, bienvenido de vuelta profe Montoya, vamos cobaneros Cobán Imperial. Esto le pusieron y después de hacer oficial el regreso de Montoya, pues colgaron este otro video donde Montoya tiene las primeras palabras para la gente de Cobán Imperial. Me da mucho gusto volver a saludarlos, espero se encuentren muy bien, con la buena noticia que volveremos a encontrarnos pronto, buscaremos conseguir juntos el camino hacia una nueva estrella para esta gran institución. Bueno, agradezco la confianza que la junta directiva ha puesto en nosotros y estamos listos para iniciar un nuevo proyecto, contamos con su apoyo como la gran afición que es su, nos vemos pronto, saludos. Bueno, Roberto Montoya. ¿Redactado o no? Dio su mensaje. Ahí están las palabras y el deseo del profesor Montoya. Ojalá que le vaya bien. Pero estaba redactado. Sí, claro, estaba redactado. Pero está bien, le digo que esto sea malo. Está bien. Está bien. Llega procedente del Deportivo Guastatoya, no le fue bien en el turno anterior, terminó décimo, no logró entrar a la fase de clasificación. Ojalá que con Cobán, pues, le vaya mucho mejor.